Desde antes de llegar al poder, el fallecido dictador cubano prometió acabar con la desigualdad. En su histórico alegato en 1953, se refirió al problema de la vivienda en Cuba, un mal que lejos de mejorar, ha empeorado significativamente al cumplirse 65 años de aquellas palabras. El siguiente es un informe de la agencia Dos Mundos. En su alegato de defensa tras el azarto al cuartel Moncada, Fidel Castro habló de los problemas que a su juicio padecía Cuba y de las posibles soluciones. Refiriéndose al tema de la vivienda, aseguró que un gobierno revolucionario, como el que proponía, demolería la totalidad de las cuarterías existentes y en su lugar edificaría modernos edificios. Para enfatizarlo, se intenció, hay piedra suficiente y brazos de sobra para hacerle a cada familia cubana una vivienda decorosa. 59 años después de su llegada al poder, las cuarterías no solo subsisten, sino que el tiempo para su erradicación pareciera dilatarse hasta el infinito en el tiempo. ¿Qué tiempo hace que vive usted en este lugar y en estas condiciones? No, no, en este lugar hace 42 años. Yo vivo aquí años, hacía años. ¿De qué? ¿De qué un año? La deboada hace 15, 16 años. ¿Por qué no han mejorado las condiciones de su vivienda? ¿Por qué no habido dinero para hacerle eso? El Estado no me ha dado la posibilidad de hacerlo en mi casa como debe estar. Porque ahora que hay un movimiento, el delegado siempre te pelotea. Te dice que vas a venir y no viene. Ni tengo chequera, ni me dan chequera, tampoco tengo mi cadena de pedido, ni cojo chequera. Yo paso madurada recogiendo materia privada para poder comer yo. ¿En alguna ocasión ha tenido la posibilidad de que le ofrezcan materiales para que usted por su esfuerzo propio pueda repararlo? Nunca, nunca me han dado nada. Ni han hablado con otros, ni se han acercado a nosotros a decirnos nada. ¿Alguna vez han venido aquí a tratar de arreglarlo? Nadie aquí han venido aquí, nadie, nunca, nunca, nunca. ¿Cuál cree que sea usted la solución a su problema? Bueno, yo quisiera que me dieran un subsidio. ¿Por qué no me pusieran el techo? Si lo quisiera yo, ponerme un techo nuevo. ¿Por qué sea para mojarme? Y la vivienda y que vayan la gente a las casas así, que vayan ahí a acotar las casas. La única forma es que me ha puesto mal. No tengo dinero para comprar los materiales, no tengo nada que uno quiera que puma a volar. Tengo una niña chiquita, tengo misas en la niña. ¿Qué más malo que se me calde a esto arriba conmigo que hay dentro y con la niña un día que esté durmiendo? Eso sí es más malo. Pero es mío que es lo mío que se resuelva esto una vez por todas, porque no es fácil. ¿Tiene usted esperanza en que su problema tenga pronta solución? No sé. Porque si seis años no ha tenido, ¿tú crees que va a meterme seis años más, a vivir seis años más? No. No, porque no vayan ahí. Como no vayan ahí, la solución puede haberle esto. ¿Por qué es el motivo? Porque aquí, como no vayan ahí, a mirar para resolver esta situación. Yo creo que no tengo esperanza en ninguna. Desde Cuba, ha sido un reportaje de la Agencia Dos Mundos para Televisión Martí. ¡Gracias! Gracias.